El triunfo de Donald Trump, aquí, en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. El triunfo de Donald Trump, nos ha dejado congelados que hasta he tenido que usar chamarra para poder venir con ustedes. Lo cierto es que el gobierno mexicano no estaba preparado para este escenario, nadie lo estaba, y lo vemos en las manifestaciones que se están desarrollando en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos. El triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton es el anuncio, tal vez de la debacle del comercio mundial, si llega a ser lo que ha pretendido o lo que planteó como compromiso durante su campaña, sobre todo en materia del Tratado de Libre Comercio, que nos afectaría de sobremanera porque tenemos más de 500 mil millones de dólares en inversiones, en compras que se hacen los países uno a otro. Con Estados Unidos vendemos 300 mil millones de dólares y les compramos 200 mil millones, lo cual nos representa un superávit comercial de 100 mil millones de dólares. Si eso se acabara, realmente entraríamos en graves, graves problemas. Gracias por ver el video.